Mis hombros cargan una flor Mi amor a hilo depositado La luna plata y el kamesi Muy llamativos se van a fundir Con el viento en contra logré continuar Tropecé pero así aprendí a crecer La luz, el dolor y la ira tomé Y en mí los adopté Si no te di que la elección recaerá en ti Con mi voz muriendo, ardiendo cual si fuese una flor Brillando en la oscuridad Convertir este aburrido lugar En un gran musical Las noches relataré, las mañanas pintaré Y con ilusión voy a cantar Aunque me duela ya no importará Aunque haya límites no importará Los secos podré ahogar La 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 Gracias.